A continuación hablaremos del enfado de Leo Messi, del que se han hecho eco en la prensa en la capital de Francia, veremos la locura que se desató con el propio Messi en el aeropuerto de Barcelona, hablaremos de Mbappé por un lado sobre su futuro y por otro lado sobre sus palabras sobre Leo Messi y acabaremos con una gran noticia del Paris Saint Germain. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas de Paris Saint Germain y sin más dilación vamos ya con la primera noticia. Y vamos a hablar del enfado de Messi con la prensa francesa. Leo Messi ha tenido sus más y sus menos deportivos en estos primeros meses como futbolista del Paris Saint Germain, lo que ha levantado una polvareda de críticas en la prensa francesa de cuando en cuando. Y le parisien en el mismo día en que Mundo Deportivo afirmó que el argentino desea cumplir su contrato y que pasa de las diatribas, aseguró que no, que el 30 no está siendo capaz de digerirlas. El periódico sostiene que la situación es tan evidente que se ha convertido en un tema de conversación habitual en el vestuario. Esto es poderosamente llamativo porque hay muchos de los amigos cercanos del ex Barcelona en el plantel, como Ángel Di María o Neymar. Además su entrenador ya ha cerrado filas en público en torno a él. Le parisien añade a su información que el futbolista ha mostrado su asombro a varios ejecutivos de la entidad. Estos han confiado plenamente en él y lo han demostrado brindándole un salario estelar para proporcionarle un nuevo reto cuando dejó la ciudad con Dal, así que es probable que le hayan escuchado con comprensión. En todo caso la actualidad manda en el fútbol y dicta que Leo Messi en su último partido ofreció un rendimiento notable. Dio dos asistencias en la victoria contra el Saint-Étienne y encara en forma un gran termómetro de su estancia en París, la vuelta de octavo de final de la Champions League contra el Real Madrid. Por tanto Messi que no digiere las críticas, así lo aseguran. Desde Francia nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a ver la locura que desató el propio Messi en Barcelona. Después de ganar el Saint-Étienne en el Parque de los Príncipes 3-1, Messi aprovechó que tenía el domingo libre y cogió un avión con destino a Barcelona. Leo celebró el cumpleaños de Antonella Rucuzo, su esposa, que alcanzó la edad de 34 años el pasado 26 de febrero y lo hizo con su familia y sus amigos Fábregas y Suárez. Una vez pudo festejar el aniversario de su chica, el 30 del Paris Saint-Germain hizo las maletas este lunes y se dirigió al aeropuerto para volver a París. El argentino desató la locura a su llegada a la terminal de salidas. Había un grupo de aficionados esperándolo y Leo no dudó en firmar algunos autógrafos y echarse algunas fotos. Vamos ahora a hablar de Mbappé con dos noticias. La primera, las declaraciones del francés sobre Leo Messi. El delantero francés Kylian Mbappé fue el héroe del Paris Saint-Germain en el reciente cotejo ante el Saint-Étienne, al convertir un doblete para permitirle a su equipo vencer por 3-1 y seguir firme en la punta de la tabla de posiciones de la Ligue 1. Kiki no fue la única figura del duelo, pues Lionel Messi también destacó con un par de asistencias, además de algunas jugadas brillantes para superar a los marcadores rivales. Tras el pitazo final, el galo fue consultado acerca de la sociedad que conforma en ataque con Leo. Los grandes jugadores están hechos para jugar juntos. Nos divertimos en el campo, yo me divierto mucho y también aprendo. Fue la respuesta del futbolista para RMC Sport. Messi es un gran jugador, me alegro por él, se está adaptando a la nueva vida, a una nueva ciudad, a un nuevo club. Aunque gane 7 balones de oro, hay que adaptarse. Es así, complementó Mbappé su opinión acerca del argentino, compañero suyo desde inicios de la temporada. Aunque con dichas declaraciones dio a entender que se mantiene cómodo jugando al lado de Messi, el atacante de 22 años todavía no ha confirmado que renovará su vínculo con el elenco parisino. Según la prensa española, el último ofrecimiento hecho por el cuadro que dirige Mauricio Pochettino, un cheque en blanco, habría sido rechazado, ya que la intención del jugador sería firmar por el Real Madrid. Con sus dos últimos goles, el joven Ariete alcanzó las 156 conquistas en el Paris Saint-Germain, cifra que lo posiciona como segundo artillero histórico del club junto a Zlatan Ibrahimovic, sobre la posibilidad de alcanzar al primer lugar Edison Cavani, quien registra 44 tantos más. Mbappé se mostró interesado en el récord. Me queda solo Cavani. Ser el máximo goleador en la historia del Paris Saint-Germain es algo que no se puede ignorar. Veremos qué pasa, sostuvo. Seguimos hablando de Mbappé y es que a pesar de todas las presiones que está recibiendo desde Francia, sigue con el mismo discurso sobre su futuro. Kylian Mbappé ha vuelto a relucir con la elástica del Paris Saint-Germain, esta vez ante el Saint-Étienne, a quien le ha marcado par de golazos en la victoria 3-1 en el Parque de los Príncipes. El presente que vive el atacante es espectacular y tanto el club como su afición lo reconocen. Es por ello que no han hecho caso omiso a su renovación, la cual sigue estando en el ritmo. La institución parisina sabe que su futuro debe girar en torno al 7 que ya está en los registros históricos al igualar a Zlatan Ibrahimovic como segundo máximo goleador con apenas 23 años. Nacer Al-Kelayfi ya le ha hecho una oferta por dos años con un proyecto deportivo y unos emolumentos irrechazables, pero su postura ha sido firme y todavía no ha tomado una decisión definitiva. Por su parte, la hinchada también ha hecho acto de presencia en las presiones hacia Mbappé y le ha dedicado una pancarta en el fondo norte de la gravería. De bon día París, Kylian, tu historia se escribe aquí, manifestando su deseo de que el nacido en los suburbios de París se mantenga vistiendo la elástica del Paris Saint-Germain por muchos años. Los medios de comunicación tampoco se han hecho extrañar y le han recordado que está a 45 goles de superar a Cavani como máximo anotador en la historia de la entidad. Esto ha hecho que el propio delantero se pronuncie, pero dejando claro que aún no tiene nada decidido, ya que antes de logros individuales, su prioridad es ganar títulos colectivos. Es buena señal que haya igualado a Ibra, quiere decir que estoy en un grupo muy cerrado. Me quedaría, Eddy, vamos a ver qué pasa. Mi objetivo siempre ha sido dejar huella en la memoria de la gente y transmitir emociones. Estoy contento de hacerlo aquí en París, siempre quise ser el primero. Hay que seguir buscándolo porque quedan partidos, pero no es una obsesión como ganar títulos como la Champions y otra a la Ligue 1, declaró Donatello. Ya Kylian tiene presente lo que piensan los medios, el Paris Saint-Germain y su afición. Todo quedará en sus manos. Está en el renovar en los rojizules y la vuelta de octavos de Liga de Campeones ante el Real Madrid será el escenario clave para determinar cuál será su decisión. En el Santiago Bernabéu, el madridismo también podrá jugar sus cartas y buscar convencerle de que fiche en verano. De momento, la presión desde París no le ha hecho cambiar de parecer, pero ahora viene la del conjunto merengue. El tiempo corre. Y ya para acabar, vamos a hablar de una gran noticia sobre el Paris Saint-Germain. Líderes absolutos en la presente Ligue 1 con 62 puntos a 15 puntos de su más cercano perseguidor. El Paris Saint-Germain está bien encaminado a llevarse el campeonato esta temporada, lo cual sería un acontecimiento histórico. De levantar el campeonato francés esta temporada, el Paris Saint-Germain no solo se convertiría en el máximo ganador histórico de la Ligue 1, igualando a Saint-Étienne con 10 títulos, sino que pasarían a ser los más laureados en todos los títulos del fútbol francés de la primera categoría. En cuanto a la Copa de Francia, pese a ser eliminados en la edición 21-22, el PSG es el máximo ganador histórico con 14 títulos en su haber en el trofeo de campeones. O bien la Supercopa de Francia, también son líderes en dicha categoría con 10 campeonatos. En la Copa de la Liga, el cuadro parisino cerró con broche de oro la competición, puesto que salieron campeones en su última edición, acumulando 9 títulos y convirtiéndose también en los máximos ganadores históricos de dicho torneo. Cabe señalar que el PSG también militó en su momento en la Ligue 2, donde quedaron campeones en la temporada 70-71, por lo que el estatus de máximos ganadores históricos de las competiciones del fútbol francés hace referencia únicamente a las competiciones donde participan equipos de primera división. Por tanto, esta es la última hora del PSG, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!